La muñeca que es Dormía junto a ti Ya no la miré Tampoco tu carita infantil Me siento triste Voy a perder Aquella niña que un día ruye Pero contento Estoy tan bien Porque mi nena va a ser mujer Anoche desperté A tu cuarto me acerqué Pues te quería ver Niña por última vez La muñeca que Dormía junto a ti Ya no la miré Tampoco tu carita infantil Me siento triste Me siento triste Voy a perder Aquella niña que un día ruye Pero contento Estoy tan bien Estoy tan bien Porque mi nena Va a ser mujer Estoy tan bien Ay Yo no la miré Buen J